Por primera vez el Instituto Estatal Electoral organizará 10 debates entre candidatas y candidatos a la presidencia municipal en los 11 ayuntamientos de Aguascalientes. Estos debates por lo general eran organizados por el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, el IE decidió a inicios del 2019 crear la Comisión Temporal de Debates integrada por consejeros del organismo electoral. Los debates serán transmitidos a través del Canal 26, del 13 al 27 de mayo. De la lista de temas a desarrollar se encuentran servicios públicos, seguridad pública, contribuciones municipales y hacienda pública, desarrollo urbano y medio ambiente, utilización de suelo y salud pública. Con imágenes de Yamil López Pán Informativo, Jesús Peralta Medina.